¡Pedro! ¡Dime, Dani! ¡Hoy viene nuestra nueva mamá a adoptarnos! ¿Cómo que nuestra nueva mamá? ¿Desde cuándo tenemos nueva mamá? Pues desde que tenemos nueva mamá Desde que nos viene a adoptar Pues desde cuándo va a ser Yo lo que espero es que no sea una mamá malvada ¡Que no, que no! ¡Que no! Que seguro que es buena gente, creo que... ¡Me estoy oído! ¡Veremos! No la veo Pero no tenía que... ¡Ay, creo que es esa señora! ¡A ver! Pero sí, pero... ¡Hola! 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 ¿Qué están haciendo con los conos? A mí me gustan los conos Se llama Pedro Yo me llamo Dani ¡Ah, hola Pedro! ¡Hola Dani! ¿Cómo están? No, Pedro no ¡Pedro! Bueno, Pedro, hola ¡Hola! Bueno, acá tengo la fórmula de adopción de ustedes Así que oficialmente soy su madre ¡Oh! ¿Y dónde vamos a ir a vivir? Vengan, les voy a mostrar la casa Primero, primero que nos vamos a ir por oficina ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Por oficina, por oficina Tienes que pasar por aquí Pero esto ya lo hice la anterior vez que vine Además, Pedro, tú no eres oficinista Sí, vamos ¿Cómo quiero? Yo tengo el título Sí, el título El título de cagaste los pañales Eso es lo que tienes ¡No! Eso ya... Niños, puértense bien Súbanse al coche ¡Uh! Voy a escuchar eso ¡Eh, eh! ¡Toma un niño para manejar! ¡Dejame aquí! Yo tengo carnet de conducir Sí, como un niño para conducir ¡Tienes carnet de cagarte los pañales! Para conducir ¡Ay, estábamos a casa, eh! ¡Mamá! ¿Qué? Es verdad que se hace mucha caca, eh ¿En serio? Sí, sí ¿Cómo que es fea? ¡No, pero no es! ¡Es moderna! ¡Eso lo dijo Pedro! ¿Pedro? ¿Pedro? ¿A qué estoy impresionado? Esto... No lo estoy viendo yo Es que no entienden lo que es esto ¿Qué? Ese es el problema ¿Qué? Esta es mi guarida ¿Guarida de qué? ¿De qué trabajas? Soy super heroína ¿Cómo que super heroína? Sí ¿Las super heroínas tienen nombre de super heroína? ¿Dónde estás? Miren, vengan ¡Dani, Dani, Dani! Para, para, para ¿Qué dime? ¡Que me ha caído! Espera, que se ha caído mi hermano A ver, para, dime qué quieres Está un poco loca esta mujer No, no, está loca Capaz es super heroína, de verdad Vamos a seguirla Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vengan, chicos Esta de acá arriba Uy, me golpeé Esta es mi habitación ¡Párate! Que mi hermano es un poco lento Y no sabe ir para arriba ¡Que la escalera no sube! ¡Ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Que no suben la escalera! ¿Dónde está? ¡Que no suben la escalera! ¿En qué escalera? ¡Que no suben la escalera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No suben la escalera! ¡Ay, está! ¡Vengan! ¡Vamos! Esta es mi habitación La de arriba es todo La Rosa es mi habitación ¡Ajá! Esta va a ser la habitación de Dani ¡Ajá! Y esta va a ser la habitación de Pedro No, mejor al revés Porque esta es la escalera Sí, porque Pedro se cae Sí, entonces esta va a ser la de Dani La de arriba es la de Pedro ¿Está bien? ¡Está perfecto! Pero bueno, a ver ¿Qué es eso de que eres super heroína? Sí, soy super heroína A ver, ¿y cuál es tu nombre de super heroína? Yo soy... Es que lo tengo que hacer completo A ver Soy la mujer Maralina Maralina ¿Cómo que es la mujer Maralina? Sí ¿Que te estás riendo de mi nombre de super heroína? No, no ¿Cómo has dicho que te llamabas? ¿Mara qué? Maralina Mara Maralina Eh... Un segundo Te tengo que decir una cosa ¿Qué? No sé, no es una copia Es una mujer maravilla, ¿verdad? No conozco a esa ¿Cómo que no la conoces? No No sois compañera Pero si lleva un traje parecido a ella No sé de quién hablas ¡Que sí! La de los cómics ¿Qué cómics? No sé de qué estás hablando Pedro Ah, jovencito, ves mucha tele Está un poco loca No, 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 no Capaz es super heroína ¿Y cuáles son? Es super Maralina Maralina Sí, ¿qué? ¿Cuáles son qué? Tienes como a mampa La gente te avisa con foco cuando está en problemas Eh... No, no, no es así ¿Y cómo te avisan? Porque yo voy patrullando la ciudad y buscando a los malos ¡Como torrente! ¿Qué? Bueno, creo que Pedro me entiende Bueno, estas cosas que ven ustedes Hoy en día A ver, yo voy patrullando la ciudad Patrullando la ciudad Bueno, que voy patrullando y busco a los malos Y tengo un super puño Ok, ¿cómo que un super puño? ¿Pega super piñas? Sí ¿Cómo? ¡Doy super golpes? ¡Joder! ¡Para, para, para! Entonces, ¿eres una super heroína que pega super piñas a la gente mala? Además, tengo un saludo que los espanta ¿Por qué llevas capas? Y salen corriendo Mira, mira, Pedro ¡Mal aliento! ¡Tienes super mal aliento! ¿Qué? ¿Por qué llevas capas si no puedes volar? Porque quedas linda ¡Porque el outfit! ¿Y los empastas con tu mal aliento? ¡Ey! ¿Cómo que mal aliento? ¡No! Uy, sí que huele un poco feo, ¿eh? ¿Qué comiste hoy? Creo que comí un poco de ajo ¡Qué asco! Un segundo Fue la hora de comer ¡Súper maravilla! No, para ustedes soy mamá Eso Mamá Si quieren Súper maralina Súper mamá Súper mamá Un segundo, tengo que hablar con mi hermano Ven aquí, hijo Nos espera en la cocina ¿Cómo que hijo? ¡Soy tu hermano! Bueno, tú me entiendes Es mi forma de hablar Te tengo que decir una cosa ¿Tú crees que es super heroína de verdad? ¡Ostras! ¿Qué, qué? No me lo ha demostrado Tiene que hacer algo Para que no lo pueda demostrar ¡Es verdad! Vamos a Vamos a decir que no lo demuestre ¡Eh! ¡Súper mamá! ¿Qué? Dani, Dani, ven Un segundo ¿Qué, qué, qué? ¿Y si me disfrazo yo de super villano Así rápido Y que nos lo demuestre Y haga una travesura No, 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 no Vamos a seguirla mejor Vamos a seguirla A ver qué hace Vale, vale Chicos ¡Súper mamá! Sí Eh, nos tienes que demostrar Que eres una super heroína Ahora no lo puedo demostrar Porque no hay super villanos Pero algún día Tal vez se los demuestre Tomá Una super manzanita para vos Pues esta es una manzana normal No, tiene super proteínas ¿Cómo que super proteínas? La manzana no tiene proteínas Esta sí ¿Cómo que estas son? Si no lo tengo que ir a trabajar ¿Convertirás un super héroe? Eh, sí Si crecen se pueden convertir en super héroes Yo quiero ser Batman Pero necesita No, Batman ya existe Necesita mucho entrenamiento Pero yo quiero ser Batman Bueno, puede ser Eh, Catman Ese sí No, Catman no ¿Por qué no? ¿Qué? Bueno, yo me voy a trabajar Así que pórtense bien Bueno, está bien Pedro El momento Vamos a seguirla Vamos a seguirla Se va con el coche Para, 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 para Que no lo vea Que no lo vea Necesitamos un auto Para, para, para No, no, no No hace falta No hace falta Vamos a ver A ver dónde aparca Creo que se está yendo Para el supermercado o algo A ver No Se fue al bar Se está yendo Se está yendo al bar Pero ¿Qué crees de super heroína esta? A lo mejor está tomando super café ¿Qué? ¿O una super cerveza? ¿O una super Un super gofre? No No Porque se toma un super gofre Puede ir super al baño Y hacer super caca Y puede super romper el baño Voy a ver que está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a espiarla Vamos a ver que está haciendo A ver Está ahí Ven, 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 ven Que no lo vea Aquí, aquí Parece que no hay nadie Se está comiendo una Se está comiendo una super dona Es verdad Se está comiendo una super dona ¿Qué hace? Está como 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 muy triste ¿No? No sé Capaz no tiene trabajo Y realmente Y realmente No hay Que sale, que sale, que sale A ver dónde se va ahora Escóndete, escóndete aquí Voy a ver dónde se va ahora Que viene Que no, que no, que no Que viene Cabúflate Este es Somos plantas Se va al centro comercial Vamos a seguirla Vamos, vamos, vamos Vamos a investigar Con cuidado, eh Tú ten cuidado Que te pueden descubrir Sí A ver Yo la veo Yo tampoco A ver Se ha perdido Estará en el cine Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver Con cuidado Con cuidado Está en el cine Está viendo una super película Y si Estará aprendiendo Será una clase Y si entramos ¿Pero cómo entramos? Mira Mira, vamos Con estas pistolas De juguete Vamos a disfrazarnos Y vamos a fingir Que somos supervillanos ¿Sí? Vale Yo tengo este hacha de juguete Bueno, está perfecto Yo no sé de qué Vale, me voy a Me voy a disfrazar Ahí está Soy un super Ahora soy un supervillano Mi nombre de supervillano Va a ser Dos mil años más tarde No sé Da igual Me voy a vestir así Voy a ver Yo me he hecho de maquero Pero cámbiate la cara Ahí es verdad Necesito una máscara Y claro Si no quedas Eso es supervillano No vas a ser Que es súper triste Una máscara Una máscara Bueno, puedo ponerme esta Bueno Venga Tres Dos Uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos supervillanos! ¡Ayuda! ¡Somos supervillanos! ¡Ay, gente mala! ¡Ayuda! ¡Arriba las manos! ¡Oye! ¡Que oye! ¡Que es mentira! ¡Que somos nosotros! ¡Hola! ¡Súpermamá! ¡Súpermamá! ¡Que somos nosotros! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Pedro! ¿Por qué siempre nos tienen que a vos tan locas? Esta es súper mamá Creo que es una súper estafa ¡Súpermamá!